Gracias, señoría, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Sánchez Acera. Gracias, señora presidenta. Nosotros intervenimos en estos momentos para insistir en la desnaturalización que se produce del debate de la moción de censura con la aplicación irregular, sectaria y partidista que está haciendo la señora presidenta de la Asamblea de la República. Señora Sánchez Acera. Señora Sánchez Acera. Señora Sánchez Acera, ¿me puede escuchar un momento, por favor? Que viene... Señora Sánchez Acera, ¿me puede escuchar un momento, por favor? Esta cuestión ha quedado resuelta. He dicho que se lee el artículo 115 y le quitaría la palabra si sigue insistiendo, porque estos temas no se debaten más. Que viene limitado por el artículo 113.7. Señora presidenta, yo me leeré el artículo 115, pero le recomiendo que se lea el 187 y lo siguiente. Señoría, usted quiere hacer una interpretación absurda del artículo 113.7 que usted dice, se daría la absurda situación de no poder utilizar el gobierno su palabra en ninguna iniciativa, porque en todas está regulado el procedimiento, en los proyectos de ley, en las proposiciones de ley, en las comparecencias, en las interpelaciones, en los debates del Estado, de la región, perdón, en todos absolutamente. Por tanto, lo que se refiere a ese apartado 7 es a los tiempos y a los turnos de intervenciones. Queda afanjado absolutamente el tema. Ya se lo digo. Ya se lo vuelvo a decir por tercera vez. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.